¿Qué tenemos? Un cadáver de nene, sexo femenino. ¿Cómo murió? La decapitaron. La nueva unión por un nuevo país. Carlos Fernández, fiscal de turno. Silivina Campas. ¿Estás enterado de lo de anoche? No. Le plantaron un cadáver frente a la casa de Sallago. Una mujer desnuda y decapitada. No tengo la menor idea de lo que está pasando en mi casa. En este preciso momento tengo mi casa llena de canes. ¿Su marido? Mi pareja. Hay algo que vos no nos estás contando. Tengo el presentimiento que estás persiguiendo algo personal detrás de todo esto. En la vida todo es personal. Absolutamente todo. Pero yo vengo a hacerte la denuncia a vos, porque confío en tu honestidad. ¿Vos tenés idea del quilombo que estás armando con la comisión de investigación? Este buque del que le hablo es el tercero en menos de tres meses que sufre desperfectos técnicos. Y siempre hubo que poner en tierra los containers. En un par de semanas vine a otro barco y iba a haber mucha guita. Estamos hablando de uranio, brutoño. Conseguí algunos lugares para que puedan dejar los containers. ¿Qué me estás queriendo decir, don Antonio Iván? Es que podríamos estar ante un caso de contrabando. Sos un corrupto. Sabés que sos un corrupto. ¡Ah, Beatriz! Hay demasiadas cosas que no cierran. Hija, estás cruzando una línea. Y una vez que la cruzas, no hay vuelta atrás. Siento que no puedo confiar en nadie. Él ya puso su plan en marcha. Y nosotros... pusimos en marcha a los dos. En política no hay que calentarse, Claudio. Aprender. Eso es que todavía no mostramos nada. Y esta batalla recién comienza. ¿Se anima con una mujer? Hacete el gil, hermano. Que juntos vamos a llegar muy lejos.